Bienvenidos, seguimos en este curso que tenemos de Java para web. Lo que vamos a intentar hacer en esta ocasión es ver un poquito lo que sería el apartado teórico de cómo se supone que tendría que funcionar una aplicación Java que funcione con servlets y con JCPs, cómo se comunican entre ellos y cómo podemos traspasar datos de un sitio para ello. Entonces pasamos a la presentación y vamos a intentar ver un poquito por aquí cómo están todas las cosas. La idea de esta unidad es eso, lo que os decía, ver la relación que tenemos entre el código del servlet y el código del JCP. Entonces tú normalmente cuando estás desplegando una aplicación Java, lo habitual o lo más típico, es que tú lo que haces es, cuando haces los servlets lo que tienes que hacer es compilar esa clase Java, entonces esa clase Java se compila, se empaqueta y luego se distribuye, como ya hemos visto, dentro de los ficheros Word que nosotros utilizamos para poder desplegar las aplicaciones. Sin embargo, no pasa lo mismo con los ficheros JCP. Lo que suele suceder habitualmente con un fichero JCP es que cuando tú solicitas ese fichero JCP, el servidor si ve que no viene compilado o que no está compilado el fichero JCP, lo que va a hacer es compilarlo en el servidor, es decir, que hay un tiempo que va a perder ahí, al menos la primera vez que utilices un fichero JCP, y lo va a transformar en un servlet, ¿vale? Es decir, va a compilarlo, lo va a transformar a un servlet, lo va a compilar, y luego ya a partir de ahí ya va a intentar ejecutarlo como si fuera un servlet normal y corriente, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues eso, si vamos a modificar un fichero JCP, pues eso, para que tenga un enlace de ruta de un determinado servlet y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos por aquí? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer sería realizar modificaciones sobre el fichero JCP para que tengamos la ruta que nosotros tengamos al servlet que nosotros teníamos montado en este caso. Si recordáis, lo que teníamos que hacer era dentro de la carpeta web app del proyecto disponíamos de un fichero index.jsp. Este fichero index inicialmente suele estar vacío, trae un holamundo para decontar, y lo habitual o lo que nosotros normalmente tenemos que hacer será realizar modificaciones desde ese index.jsp para que se convierta más o menos lo que sería en la página principal del proyecto. En este caso, como este es un proyecto de ejemplo, lo que vamos a ir haciendo será ir incluyendo enlaces a los diferentes ejemplos que vayamos haciendo dentro de la aplicación. Entonces, en este caso, lo que hacemos con esto, si os dais cuenta, será colocar una etiqueta nav con un li, ¿vale? Bueno, con un un li, y luego ya a partir de aquí lo que vamos a ir colocando serán estos enlaces, ¿vale? Si os dais cuenta, en este caso estamos utilizando una variable que viene ya del contexto que sería pagecontent.request.contextpath, que esto lo que nos debería de dar sería como la ruta principal al proyecto que nosotros estamos gestionando, ¿vale? Que una vez ya desplegado en el servidor. Si recordáis, cuando tú despliegas en el servidor, normalmente tienes localjuegos 2.8080, en el caso de Carrank Stonecast, por ejemplo, y luego normalmente tienes barra y el nombre de la aplicación, ¿no? Según tú lo estás desplegando. Bueno, pues lo que conseguimos precisamente con este pagecontent.request.contextpath, lo que conseguimos realmente es ese barra, el nombre de aplicación, para luego que todas las rutas que nosotros vayamos a colocar a partir de ese punto directamente ya podamos calcularlas a partir de ese punto, ¿no? Entonces, en este caso, si recordáis, el servidor que nosotros teníamos creado eran barra html, pues simplemente le colocaríamos este dólar que estáis viendo aquí, esta expression language que nos da ese barra nombre de aplicación y directamente le pondríamos el barra html. Así las URLs que nosotros gestionamos son consistentes, ¿no? A lo que nosotros tenemos definido en ese caso. Le ponemos un nombre, un texto a ese enlace y ya se supone que a partir de ahí podríamos empezar a funcionar. Si vemos esto sobre la práctica, os dais cuenta que esto es lo que nosotros teníamos de aquí más o menos definido, si os dais cuenta, ¿vale? Entonces lo que teníamos es, voy a colocar aquí un ULLI, ¿vale? ULLI, ¿vale? Y aquí simplemente vamos a colocar esto así y ya estaría, ¿no? ¿Vale? Si recordáis, nosotros ya teníamos creado un sistema de arranque de la aplicación donde nos arranca automáticamente cuando pulsamos este botón de play en la configuración de Mabel. Entonces, bueno, aquí veis que se supone que nosotros ya hemos desplegado la aplicación en el 8080. Entonces yo esta aplicación POM en la parte del build la hemos llamado webapp01. Pues se supone que tendríamos que intentar actuar con ella directamente para meterla dentro de un localhost 2.8080 barra webapp01. Si pasamos aquí y lo probamos, vamos a ir a localhost 8080 barra webapp01. Bueno, veis que efectivamente tenemos el hello world que tenemos aquí configurado y el enlacillo, ¿no? Al HTML server, ¿no? Que tenemos por aquí puesto. Entonces en este caso sería como la primera parte de configuración y de acceso que hemos visto, ¿vale? Si os dais cuenta, el index.jsp, ¿vale? Me lleva directamente a la configuración de barra html, ¿correcto? Y si os dais cuenta, si ahí le hago clic, pues efectivamente me lleva a la url que nosotros ya previamente tenemos configurada. O sea que en este caso, llamar desde un jsp a un servlet es tan sencillo como llamar a la ruta que nosotros hemos configurado para ese determinado servlet de turn. ¿Vale? Continuamos, ¿vale? Bien, entonces, bueno, esto ya hemos dicho, ¿no? Que utilizamos esta expresión pad, bueno, le hacemos el caso a esto que es exactamente lo mismo que os acabo yo de explicar, así que esta parte me la salto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer a partir de ahora? Bueno, pues lo que queremos hacer es crear un determinado servlet concreto y luego una vez que nosotros creamos ese servlet que lo que queremos es pasarle los datos a un fichero jsp para que luego tengamos más sencillo lo que sería la parte de visualización de los datos que nosotros tenemos configurados dentro de nuestro proyecto. Entonces, evidentemente, vamos a empezar creando, pues, otro servlet diferente. En este caso lo vamos a llamar como jpspservlet, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Lo que hacemos es crear esa clase, ¿vale? Lo lanzamos aquí, botón derecho, nuevo java class, le decimos jpservlet, ¿vale? Y como veis, efectivamente, aquí estaría creada ya la clase, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Simplemente voy a copiar y pegar para que veáis un poco cómo funciona y veis que en este caso, pues, simplemente veis, ¿no? Vamos a configurarlo con un arroba web servlet, es decir, con las anotaciones como lo que vimos en su momento. En este caso le vamos a llamar, que el server se llama jpservlet y que va a estar configurado a barra jsp, ¿vale? De esta manera lo que nosotros conseguimos es que, pues eso, que cualquier petición que se haga a barra jsp va a estar manejada con este server que nosotros tenemos configurado en este caso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, pues, en este caso lo que tendríamos que definir sería el método dugget, ¿vale? ¿Por qué dugget? Porque queremos hacer una petición vía get para que cuando vayamos navegando, ¿no? Se vayan activando las diferentes direcciones url. Vale, entonces vamos a copiar esto y lo vemos directamente sobre el código, ¿vale? Fijaos. En este caso, tal como está definido, vale, hay algo que no está puesto aquí bien porque eso va a ir al fondo, correcto. Os cuento un poquito cómo va la cosa, ¿vale? Si os dais cuenta, como siempre, tenemos un método dugget que gestiona lo que sería el request y gestiona la response. Tienen la posibilidad de poder lanzar un io-exceptio y un server-exceptio, ¿no? En el caso de que no cargue o tengamos algún tipo de error de entrada-salida o lo que sea. Vale, y fijaos cómo vamos a hacer. Primero, lo que nosotros vamos a hacer es definir un conjunto de datos. Veis que en este caso estaría definiendo un string, ¿vale? Que le meto un determinado valor y estoy definiendo un integer y también le estoy metiendo un determinado valor. ¿Qué quiero hacer con esto? Lo que quiero hacer es que datos que yo tenga acceso o que estén definidos dentro del sharelet, poderlos pasar a la plantilla que yo tengo definida dentro del jsp, darles un nombre y luego poder utilizarlos directamente dentro de la plantilla. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, sería como pasar parámetros a través de la petición en este caso. Lo que vamos a hacer es asociar a la petición, que es este objeto que tenemos aquí de la request, como si nos hubieran pasado un dato extra, ¿vale? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es colocar un set attribute, le voy a dar un nombre, en este caso lo voy a llamar data, y le voy a meter el valor de la variable datos que yo tengo definido. Si os dais cuenta, siempre que hacemos un set attribute hay que darle nombre y valor. El primer parámetro sería el nombre y el segundo parámetro sería el valor que yo quiero asociar. Y en el otro, pues tres cuartos de lo mismo. Tengo asignado una variable que voy a llamar número y le paso el valor de número. Os dais cuenta que no tiene por qué coincidir el nombre, ¿no? Es decir, una cosa es el nombre de la variable que tú quieres pasarle como valor, ¿vale? Y el nombre de la variable que tú le quieres dar para que lo meta dentro como si fuera un atributo más de la petición. Entonces, en este caso veis que yo tengo data y datos, ¿correcto? Datos es esta variable string, y esto sería el nombre que yo le quiero dar dentro, ¿no? Del sistema dentro de esa variable. Entonces, tal como lo tengo yo definido, lo vamos a dejar más o menos así, ¿vale? Y veis que lo siguiente que hago es hacer una especie de forward, ¿vale? ¿Qué es forward? Forward es una especie de redirección interna que tienen los servidores Java que te permite que una petición que tú tienes definido a través de un determinado dispatcher que yo le ponga, simplemente hacer una especie de redirección interna a este forward, ¿vale? Que estáis viendo aquí. Entonces, lo único que le digo en este Get Request Dispatcher sería el fichero que yo quiero, al cual yo quiero redirigir, ¿vale? Entonces, en este caso le voy a decir que quiero ir a una determinada ruta concreta. Entonces, simplemente voy a crear ese fichero jsp dentro de la carpeta web BIMF, vamos a llamarlo aquí, sería page, ¿vale? Page.jsp, y veis que aquí se supone que estaría presentando esta información, ¿vale? De momento vamos a ver simplemente que esto funcione y que funciona de manera correcta. Y aparte vamos a aprovechar para meter en el index.jsp, ¿vale? La llamada, ¿vale? Tener un elemento extra que nos lleve a esa ruta nueva que nosotros hemos definido. Entonces, aquí vamos a ponerle jsp-serlet que tendría que ir a .jsp, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en este caso, tal como lo tenemos definido, es la página principal tiene el enlace al sitio donde yo quiero ir, es decir, en este caso, a barra jsp. El fichero del servlet jsp tiene configurado la ruta principal a barra jsp, ¿correcto? O sea, que debería de ejecutar este servlet cuando llamen a esa ruta de barra jsp. Lo que vamos a hacer es, si nos mandan una petición de tipo get, ¿vale? Lo que vamos a hacer es definir una serie de variables y pasarlas a la vista. ¿A qué vista? A este fichero page.jsp que tenemos aquí definido. Este fichero page.jsp, de momento lo he colocado dentro de la carpeta web BIMF. Aquí he colocado el fichero page y simplemente debería presentar un título tonto por pantalla, sin más, ¿no? Entonces, simplemente voy a reiniciarlo y vamos a comprobar si esto es correcto. Es decir, si funciona de manera correcta o no. Vale, aquí tendría que estar reiniciando la aplicación. Vemos que efectivamente está arrancado y está en funcionamiento. Y si ahora vamos a la página, ¿vale? Y recargamos, veis que efectivamente tenemos aquí el jsp servlet y que cuando entro me lleva a este title que está aquí vacío, ¿vale? Si yo, por ejemplo, voy a colocarle un body aquí, voy a ponerle, por ejemplo, a ver, que me aparte un poquito esto. Vale, vamos a colocarle, yo qué sé, un h2, por ejemplo, y vamos a colocarle aquí un título. Vamos a decir ejemplo de jsp con datos. Vale, veis que si yo guardo el fichero y yo me vengo otra vez aquí y recargo, veis que no se aplica. ¿Vale? Es porque los cambios que yo estoy haciendo aquí no se aplican en el otro lado, ¿vale? Aunque sea un fichero jsp. Porque no está vinculado, no está enganchado como tal. Lo tengo que volver a arrancar. Entonces, si lo vuelvo a arrancar, debería de aparecer otra vez por aquí. Y esta vez debería de aparecer aquí el título que le he puesto aquí, ¿no? De ejemplo de jsp con datos, ¿vale? Y vemos que efectivamente nos aparece el ejemplo jsp con datos. Y veis que funciona bastante rápido y sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer a partir de aquí? Lo que tendría que hacer a partir de aquí es, se supone que yo dentro del fichero jsp estoy pasando dos variables, que serían estas dos variables de aquí. Una se llama data, otra número, uno tiene un string y otra un número, ¿no? Lo que tendríamos que hacer sería presentarlo por pantalla, ¿correcto? Entonces, volvemos a la presentación para que veáis un poco por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, la hora sería hacer esto, fijaos, ¿vale? Es decir, aparte del código html, donde incluimos, pues eso, efectivamente que es un fichero html, charse tutf8 de java, y veis que luego por aquí tendríamos que tener un enlace para volver, que esto no lo habíamos colocado hasta ahora, tendríamos que poder presentar los datos que a nosotros nos están dando. ¿Cómo lo hacemos? Fijaos, ¿vale? Si os dais cuenta, en este caso estamos utilizando express language, ¿vale? Porque utilizamos este dólar con las llaves, ¿no? Para poder presentar la información. Entonces, en este caso utilizamos el page content request content path para colocar el botón de volver, ¿no? O el enlace de volver. Y aquí, como veis, intentaremos presentar esos dos datos, ¿no? Entonces, si venimos aquí a la página y plantamos esto, ¿vale? copiar, pegar, se supone que deberíamos de poder presentar esta información. Si todo va bien, deberíamos de ser capaces de poder presentar la información tranquilamente y ya está. Vale, esto está recargando, ¿vale? Está volviendo a cargar. Y si yo vengo aquí y voy a la página, veis que efectivamente se me presenta la información, ¿vale? Simplemente, a efecto demostrativo, voy a intentar realizar el paso, ya una vez que está todo montado, simplemente tener un dato y volverlo a presentar por pantalla. Fijaos, ¿vale? Si yo coloco aquí una nueva variable, ¿vale? Vamos a ir al fichero jspserlet y simplemente voy a definir otro dato, ¿vale? Fijaos. Voy a definir un dato extra, voy a poner otra stream, por ejemplo. Voy a llamarlo cadena y le voy a poner hola youtube, ¿vale? Youtube, ¿correcto? Y ahora quiero pasarla por pantalla, es decir, tengo la variable dentro del server, ¿correcto? Esto sería como el primer paso. Y una vez que lo tengo, quiero pasarla. Para pasarla, lo que tengo que hacer es un request.setAtribute. Vamos a poner aquí saludo, ¿vale? Por ejemplo. Y el segundo valor tendría que ser, en este caso, el valor que quiero asociar a esa variable, que en este caso sería saludo, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? Que yo cuando vaya al fichero jsp, saludo será el contenido que yo tengo asociado a esa cadena de caracteres, ¿correcto? Entonces ahora, si fue ya el fichero page.jsp, intento imprimir por pantalla ese valor. Veis que lo hago con dólar, ¿ya ves? Y aquí tendría que colocar saludo, que es el nombre que se supone que yo le he dado a esa variable dentro del server. Saludo, ¿no? Entre comillas. Entonces, si todo va bien, debería de presentar ese saludo, ¿vale? Vamos a poner saludo dos puntos. Y otra vez, si recargo y ejecuto, ¿vale? Ahí está volviendo a reiniciar otra vez. Vuelvo a la aplicación y recargo. Veis que efectivamente nos aparecería ya este mensaje que nosotros tenemos aquí definido como tal, ¿correcto? Vale, volvemos a la presentación. Vale. Bueno, esto sería como el repaso. Bueno, en este caso, si os dais cuenta, hemos sacado los diferentes valores. Data y número, ¿no? Que eran los nombres que nosotros colocamos de esas variables. En el código del get, vamos al fichero jsp y así más o menos ya lo tenemos definido como tal. Entonces, si os dais cuenta de qué nos hemos dado cuenta. Pues que yo podemos procesar una determinada petición en un servlet con todas las ventajas de poder utilizar todo el código Java que nosotros tenemos definido y simplemente resumir los datos que nosotros principalmente necesitamos que estén disponibles dentro de la vista. Y luego, dentro de la vista, con lo que nosotros tenemos definido, a partir de ese punto ya no tenemos ningún problema y podemos gestionar a partir de ahí los datos con todas las posibilidades que nos ofrezca ya la vista, mezclando el código HTML con el código que nosotros queremos sacar por pantalla y todo lo demás. Así que nada, lo dejamos por este vídeo. En el siguiente vídeo veremos un poquito cómo funciona lo que son las taglib de JSTL, que son bibliotecas que vamos a poder utilizar dentro de los jsp. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.